Ya vamos a empezar a ver lo que son las calles arregladas de Sustipacán que antes tiene poco de estar arreglado y gracias a los migrantes que son los que cooperan para hacer todas estas obras Inclusive también a las cañas, ahí donde vamos a prenotar, pues creo que ahí vamos a bajar También hay leyendas de que ahora suponen la Virgen de Guadalupe porque ahí se apareció el diablo en estos peñazos Y los dejo en paz para que vayan admirando lo que es el pueblo de Sustipacán Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Bueno pues acabamos de llegar al bello municipio de Susticacán donde el día de hoy pues vamos a degustar diferentes menús que tiene preparado Yolot del menú Sempasuchil bueno pues como todo las reservaciones vamos a pasar rápido para grabar el interior de aquí de Yolot y vamos a pasar a saludar a Alonso y Mónica hola antes de que empecemos nos puedes platicar un poquito del menú por favor claro que sí bueno primero que nada buenas noches bienvenidos bueno si gusto lo agarro ok este esta es una colaboración que tenemos Yolot en especial con Monse si gusta Monse acercarse un poquito para platicar un poquito las dos vamos a pasar también el micro para que cada quien tenga su micrófono y nos platiquen esta hermosa colaboración de Romero y Yolot hola que tal muy buenas noches bueno este evento este evento fue pensado en promover una actividad diferente en no dejar pasar esta fecha por desapercibida tratamos de juntar lo mejor de ambas partes creo que Yolot se caracteriza por un excelente servicio un excelente sabor y tratamos de hacer una alianza verdad para ofrecer ese servicio ese sabor junto de un producto que Romero también ofrece y pues en esta ocasión optamos por celebrar esta fecha verdad si bueno el menú fue pensado como ya lo comenta Monse que fuera un menú de temporada este ahora sí enfocándonos en el tema principal que es este día de muertos por esta ocasión tenemos este la fortuna y aquí el acompañamiento de Romero Brunch ellos nos están apoyando con bueno acompañando con pan de muerto en diferentes presentaciones todo muy muy delicioso y bueno una de las características de Yolot es la parte de bebidas entonces nos corresponde y nos tocó hacer la parte de las bebidas igual les comentamos este evento tuvo dos sedes una fue en Romero la otra fue aquí en Yolot en ambas tratamos de tener diferentes actividades para hacer una actividad pues recreativa en Romero tuvimos un cine de terror y una velada también muy agradable en Yolot tuvimos la actividad que incluía un recorrido en tranvía con leyendas y cuentacuentos al llegar aquí pues es nuestro mismo menú tratamos de aprovechar las dos sedes para que la gente que no pudo estar en alguna de ellas tuviera la oportunidad al día siguiente y creo que hemos tenido muy buena respuesta la verdad ha sido un fue algo un flash la verdad lo que de repente llegó y dijimos bueno hay que aprovechar la temporada el no dejar desapercibido este día y creo que tuvo muy buena respuesta y huele delicioso nos pueden dar una probadita bueno una probadita más bien este comentarnos de los menús que vamos a disfrutar el día de hoy claro que sí sí claro que sí bueno en cuestión a las bebidas vamos a contar bueno contamos con cuatro una es el pumpkin spice que es la bebida de temporada es de calabaza otra es el chocorándano es un chocolate oscuro con un toquecito arándano la tercera es un chocolate de metate ahora sí que tiene un toque muy artesanal y la cuarta el carajillo clásico endulzado con flor de cempasuche cabe mencionar que estos productos que estamos trabajando son ahora sí que por temporada ya no van a estar disponible en otra ocasión en nuestros espacios y para el siguiente año será esta misma sorpresa para que se vayan preparando las personas que no pudieron acudir en estas dos sedes estas fechas creo que es una tentativa porque sí ha habido muy buena respuesta les digo hay muchas personas que se quedaron con ganas de asistir a alguno de los dos eventos nos están peleando los espacios nos están peleando el turibus y creo que es algo muy bonito verdad saber que podemos ofrecer una actividad diferente creo que las personas que asistieron ayer y las que asisten hoy se van a ir con un muy buen sabor de boca y más que nada es eso creo que creo que se puede prestar para hacer de esto una actividad que cada año tenga un giro diferente por parte de romero cuál será el tratillo que por parte de romero tenemos cuatro panes de muertos el primero es oremos oremos le pusimos un nombre un poquito coqueto y acorde a la actividad y es un pan que va relleno de una crema muselín esta crema va acompañada de nuez y el pan lleva una azúcar de flor de senpasuchil igual todo elaborado con productos de la región tratamos de que tuviera una vista diferente que sea un producto diferente que sea algo grato tenemos otro que es camposanto que es un pan con ceniza de totomostle que es la hoja del maíz y va relleno de un relleno de camote el camote como se suele consumir en los carritos verdad que suena es un camote muy rico y bueno se los podemos mostrar ah mire aprovechando eh nada más para antojarlos una vueltecita verdad para el panecito una vueltecita ahí para antojarlos tenemos otro que es va relleno de campechana una crema típica de romero y dulce de leche y por último tenemos uno que es de chocolate que va relleno de crema de avellana y va trampeado con chocolate nuez caramelizada y un toque de sal este toquecito es algo diferente para muchos va a ser algo nuevo pero realmente cuando lo prueben acompañado de su bebida se van a dar cuenta que es algo que sorprende al paladar la sal potencializa mucho el sabor del chocolate miren esta el de chocolate se los mostramos para que vean que delicia de gastronomía y pues estos chefs aquí de romero y yolo por último como pueden seguir en sus redes sociales todas actividades este sos sus platillos y obviamente pues ustedes que están allí en calle del espejo número 9 si igual tenemos nuestras redes sociales que es romero brunch nos pueden encontrar en facebook e instagram y tenemos nuestro contacto de via whatsapp igual yolo los pueden encontrar en facebook e instagram creo que ambos espacios tratamos de ofrecer la mejor calidad y el mejor servicio a todos nuestros comensales el día que gusten no tiene que ser únicamente en este en esta fecha o en este evento pero pueden pasar a disfrutar de buena calidad de buena compañía y de un ambiente muy ameno perfecto tu nombre hermosa monse cabrera monse cabrera chef chef de romero brunch perfecto gracias hermosa y pues dejamos acá a mónica a mónica pues está haciendo unas bebidas bien ricas claro que sí los invitamos a que pasen y disfruten de la noche claro que sí y pues hoy les vamos a presumir esta delicia de gastronomía por parte de romero brunch y cafetería y yolot gracias a ustedes y pues acá vamos a ver esta delicia porque ya están preparados vamos a preguntar este nos pueden regalar unas palabras ¿cómo se sienten a estar acá en el bello municipio de susticacán? quien guste las 12 pueden dar unas palabras que quieran ay pues muy bonito una experiencia nueva nunca habíamos venido a un evento así aquí a este lugar tan bonito susticacán que hay mucho que conocer de aquí muchas gracias acá hola hola buenas noches pues muy contentos de que se sigan haciendo eventos de este tipo muy originales el paseo estuvo padrísimo y luego llegas aquí todo se ve todo huele rico aquí está súper bonito y pues ojalá que se sigan haciendo este tipo de eventos para Jerez con gran tradición con las historias que nos venían contando nunca las había escuchado un excelente orador y pues a disfrutar perfecto doctora algún saludo que quieran mandar especialmente muchas gracias pues más que saludo invitación a cuando existen este tipo de eventos de verdad que que participemos porque es muy bonito escuchar las leyendas viene el orador Andrés Briceño disfrazado de charro y demonio y además de que lo hace muy bien este este pues como que hace estas fechas especiales así es muchas gracias por sus palabras y que disfruten esta velada gracias pues bueno vamos a pasar para que vean esta experiencia que se vive aquí en el bello municipio de Susticacán pueblo mágico también déjenme un poquito la luz para que puedan disfrutar un poquito más pues bueno ya las personas están acá en las mesas vamos a pasar para que este nos platiquen muy buenas tardes algunas palabras que quieran brindar como se sienten aquí en el bello municipio de Susticacán muy bien tranquilas todo así es muy bien muy tranquilo relajado y rico lo que estamos tomando muy bien muy bien y que está tomando como se llama es que tiene un nombre muy raro el café de temporada de calabaza el café de temporada de calabaza y que tal muy rico verdad muy rico algunas palabras hermosas que quieras brindar un saludo especial también pues no que gracias por la invitación y pues que estaba muy rico gracias provechito gracias gracias y pues ahora no sé si nos permita acá este el maestro que nos venía que los están chuleando por estas este pues que se puede decir historias déjenme de abajo ya le bajé un poquito acá eh maestro unas palabras que quiera brindar a hoy que esta velada pues ha sido muy agradable con las leyendas que nos ha narrado el día de hoy bueno pues siempre es un gusto contar historias y que mejor que hacerlo en el marco que tenemos ahora que es Susticacán personalmente es un pueblo que quiero mucho un pueblo que trabaje más de nueve años y que considero que es uno de los grandes tesoros de nuestra entidad en cultura en tradición en forma de vida y bueno amenizarlo con leyendas es siempre un honor y disfrutarlo aquí pues con un rico café pues mucho más y pues la invitación es que vengan a disfrutar muchas gracias por sus palabras y compartirnos estas leyendas que ya poco de los jóvenes conocemos gracias gracias por acá nuestro guía turista platíquenos algunas palabras cómo se ha sentido al también compartirnos parte de la historia de Jerez y también de este bello municipio de Susticacán pues mire en parte porque inclusive yo aquí vivía en Susticacán entonces es un recordar aunque no era no es lo mismo que es ahora porque estaba era más rústico estaba más alejado de la civilización no está como ahora pero es un placer volver a ver cómo ha cambiado Susticacán todo lo bonito que tiene ahora sobre todo pues entonces no había escuelas cuando vino habíamos hasta cuarto año y ahora preparatoria y ya todo pues es un avance que se ha tenido muy grande aquí en el pueblo de Susticacán es un placer volver y sobre todo venir acompañando personas a este lugar perfecto muchísimas gracias Ignacio Castro guía turístico certificado de Jerez Zacateca estoy ya de Jerez entonces ahorita toda esta semana estamos dando recorridos a escuelas muy bien excelente entonces para quien guste puede información ahí en el punto de en el módulo de información que hay ahí en el jardín principal o directamente en turismo en la oficina de turismo pues muchísimas gracias y que estuva en la vela trabajo para turismo gracias 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 Ignacio y pues bueno vamos a continuar por acá ahorita también ya nos vamos a sentar nosotros porque pues aquí está nuestra nuestra mesa para dos personitas y pues vamos a continuar joven algunas palabras que quiera brindar como se siente el día de hoy por acá si es su primera vez o ya había venido ya había venido este me parece un lugar muy bonito donde se cuida la naturaleza que es lo que deberíamos de promover mucho sería todo un saludo especial que quieran mandar mmm no en realidad no muy bien pero que se la pasen bonito sí muchas gracias gracias a usted y pues bueno vamos a seguir pasando porque este video se queda plasmado para todas las personas que el día de hoy vinimos aquí a disfrutar un poquito de esta pues gastronomía y cultura hermosa y joven algunas palabras que quieran brindar cómo se sienten el día de hoy hay que estar junto por acá ay pues no sé muy bonito todo una experiencia muy bonito aquí Susticacán y igual el viaje de Jerez a Susticacán todo muy a gusto perfecto algún saludo especial que quieras mandar hermosa no la verdad no a mi familia eso que disfrutes mucho esta velada muy bien muchas gracias si no pues aquí estamos pasando una bonita tarde en la en el municipio de Susticacán este y pues invitar a las personas que visiten más este tipo de lugares este que aprovechen los fines de semana para salir de la rutina y y venirse a a relajar un ratito por acá probar eh lo que nos ofrecen en este caso pues es como un estilo cafetería este algo de pan y pues conocer un poquito y pues aprovechando la fecha este vamos a a estar escuchando algunas historias de de terror o leyendas este del pueblo muchas gracias que seguiremos pasando una nueva velada gracias gracias vamos también con estos jóvenes que nos digan acá el doctor Edwin eh algunas palabras que nos dieron a ti bueno los dos una y una hola como se sienten por acá si es la primera vez o si ya han venido antes y vemos que les gusta la naturaleza por estar también acá pues bien aquí a gusto disfrutando de lo que siempre anda inventando George eso muy a gusto el viaje y pues a ver que tal está la invento de entre los dos perfecto un saludo especial que quieras mandar Edwin tus compañeros entonces un saludo a los organizadores eso perfectísimo gracias hermosa Nora unas palabras que quieras mandar está muy padre estaba súper organizado y está muy el menú está muy padre recomendadísimo perfecto un saludo especial que quieras mandar hermosa no está bien muy bien que sigan pasando una bonita helada gracias de nada y pues bueno ese es uno de los mensajitos que las personas están ahorita mandando este mensaje pues bueno se va a quedar aquí y pues nosotros ya vamos a a disfrutar de este menú que se encuentra aquí en Yolo el mundo ya 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 ¡Gracias! ¡Gracias! mis alumnos descubrimos bueno uno de los dichos más comunes en Susticacán es ¡Hicho! es una expresión que dicen ellos que significa duda sorpresa o negación oye que te vimos con fulanito ¡Hicho! o oye que ¿sabías que esto vale tanto? ¡Hicho! ¿A poco sí? ¿no? pero la historia más o la anécdota más repetida aquí sobre esta palabra es de una señora de Susticacán que llegó a Jerez y le preguntaron oiga señora ¿ustedes dónde es de Susticacán? oiga ¿es cierto que allá todos dicen ¡Hicho! ¡Hicho! ¿quién dijo? bueno ahora sí les voy a contar una historia de una leyenda la del carbonero no me la sé pero prometo investigarla hay seres mitológicos podríamos decir o seres sobrenaturales que pueblan el imaginario de las ciudades o de los pueblos uno de estos es el Chan se dice que aquí en Susticacán del lado de las Cieneguitas cuando uno sale rumbo a los cuervos y toma hacia la derecha pasando el campo de fútbol puede llegar a un rancho de aguas que se llama las Cieneguitas que es un lugar muy bonito y donde hay como su nombre lo dice varios cuerpos de agua en esos cuerpos de agua se dice que habita el Chan el Chan es una especie de serpiente o de sapo no lo pueden como detallar muy bien que habitan las profundidades de esas aguas su particularidad es que gusta de buscar a las mujeres que lavan o que están solas cuando lavan o cuando se bañan sobre todo a las que están embarazadas la gente de aquí dice que el Chan las agarra haciendo referencia a que las duerme y luego tiene relaciones sexuales con ellas su facultad o su capacidad hace que quien la mujer que haya tenido un encuentro con el Chan cuando tenga un hijo le nazca la mitad ser humano y la mitad un reptil y cuentan que aquí hubo una mujer que tuvo uno de estos hijos un niño que nació con la piel resbaladiza verde con los ojos como de sapo y que en cuanto nació causó tanto horror a la partera que quiso matarlo pero él se escurrió y corrió hasta un cuerpo de agua y se perdió se dice que todas las mujeres aquí se cuidan mucho de ir al río solas ya sea que el Chan o los hijos que ha tenido con las mujeres de aquí estén por ahí y sean después las víctimas se cuenta que el Chan también cuando se enamora de alguna de estas mujeres les deja flores blancas si la persona la mujer que está bañando peinándose los cabellos o lavando las mantillas o la ropa encuentra estas flores blancas debe alejarse inmediatamente y no tocarlas porque tocarlas significa caer perdidamente enamorado del Chan cuenta la historia de una señorita a la que cuando iba al río empezó a ver estas flores cuando le contó a la mamá y al papá le pidieron encarecidamente que no las tomara y que se alejara del río pero la curiosidad le ganaba y entonces iba y lavaba y cuando estaba ahí bañándose y salía a buscar su ropa encontraba las flores nunca las tocó hasta un día que ganada por la emoción de conocer cómo era ese ser que le dejaba las flores y que al ser tan amable tan cortés no podía ser una cosa tan monstruosa decidió tomar la flor a la iglesia le pusieron agua bendita el padre dijo algunas oraciones pero ya era demasiado tarde porque a pesar de que tomaron todas las precauciones para que la muchacha estuviera en su casa encerrada de alguna manera la siguiente noche ninguna aldaba ninguna cadena ningún candado fue suficiente al amanecer ya no estaba la señorita y lo único que de fuego fue un rastro de pétalos de flores blancas que daba hasta las cieneguitas los padres la buscaron y solamente encontraron junto al espejo del agua su ropa la ropa que ya no iba a utilizar porque a partir de entonces sería otro ser acuático como el chano muchísimas gracias y bien pues mi nombre es Andrés Viseño espero que les hayan gustado estas historias a sus órdenes espero que que disfruten de Susticacán que es un pueblo que vale por sus tradiciones por sus costumbres y por la belleza de su gente y su belleza arquitectónica muchísimas gracias y que pasen una muy buena noche gracias 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 Gracias.